La seguridad en las colonias de Puebla debe ser un esfuerzo coordinado entre autoridades y ciudadanos, quienes han aceptado el programa Colono Alerta. Este programa nos permite tener una coordinación mucho más cercana a los vecinos. Lo trabajamos por calle en las colonias que representan alta incidencia delictiva, formamos estas redes ciudadanas principalmente de vecinos. Tan solo en 2016 se crearon más de 500 comités vecinales, favoreciendo a más de 9 mil personas, logrando con esta medida reducir los delitos de forma significativa en las colonias poblanas. Trabajamos directamente con los jefes de sector, que es un trabajo importante que la ciudadanía conozca quién es el responsable de su zona como parte operativa o de policía. Eso es muy importante. Para formar un comité, se ubica a las colonias con mayor índice delictivo, luego se contacta a los vecinos organizados. En una segunda fase, se realiza una capacitación a los colonos en medidas de autocuidado, y se cierra con un simulacro donde se ponen práctica todos los conocimientos y cómo deben actuar en caso de una situación real. Los cursos de Colono Alerta se hacen en la colonia directamente, en su calle de la gente, y son impartidos por oficiales de policía municipal. Nosotros recomendamos a la gente que cierren bien sus casas. Gracias a este programa, se han logrado reducir delitos como robo de autopartes, robo a casa habitación, robo a comercio, entre otros. Algunas de las colonias que ya están organizadas son San Manuel, Bosques de San Sebastián, 20 de Noviembre, Héroes Puebla, Prados Agua Azul, entre otras. Tenemos una conformación de chats, principalmente con las colonias que han tenido mayor representación y participación. Hemos tenido muy buena coordinación gracias al uso del silbato, que es la herramienta principal de este programa. Con este silbato, ¿qué nos permite? Pues bueno, mantener una alerta entre los vecinos. Como el nombre lo dice, Colono Alerta es activar a los propios vecinos, identificar qué vehículos o personas que no sean de su colonia están generando alguna problemática o algún esquema de inseguridad. Las personas interesadas en implementar estas medidas en su colonia podrán obtener más información al teléfono 303-8500, extensión 71037, en la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas del Municipio de Puebla. Con imágenes de Nelly Lucero, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.